Se llama BlackBerry porque su teclado es similar a la forma de una mora y es justamente uno de los componentes que hacen de este teléfono inteligente el favorito de muchos. Fueron creados en 1999 por la empresa canadiense Research in Motion, ahora llamada simplemente BlackBerry. Es sin duda la primera expresión de un smartphone y con gran éxito de ventas en el mundo hasta que los modelos de Samsung y Apple los opacaron casi por completo. Eso sí, este teléfono es para muchos aún irreemplazable. Uso BlackBerry hace cuatro años y la uso porque la necesito tanto para mi trabajo y para revisar mis correos personales. Es un teléfono más barato y más útil, es más carne perro. Sí, funciona en ese sentido y las baterías duran más, o sea, en el día. Los teléfonos touch duran mucho menos, duran tal vez entre seis a ocho horas, obviamente puede durar el día completo. Sin embargo, no solo sus clientes más fanáticos lo siguen usando. El BlackBerry ha sido el teléfono corporativo por excelencia y muchas empresas siguen prefiriéndolo para sus trabajadores. Principalmente por el tema de la seguridad y también nos permite, nos da la facilidad de tener nuestro propio servidor corporativo, lo cual, digamos, aminora los costos principalmente, pero también es por la seguridad y por la facilidad para los usuarios de poder estar constantemente en línea. Se trata del famoso servidor que en octubre de 2011 sufrió una caída que causó pérdidas para muchas empresas. De todas formas, los expertos no dudan en calificar positivamente este servicio a pesar de esa falla histórica. La opción de poder tener un servicio de correo encriptado que va por una vía distinta a la normal fue una de las grandes fortalezas que tuvo la empresa en su momento. El BlackBerry cambió y entregó herramientas para poder desenvolverse de mejor manera en el ambiente laboral y creó, en cierto modo, el concepto de smartphone que tenemos actualmente. Se estima que todavía hay 80 millones de personas en el mundo que tienen un BlackBerry, ya sea por preferencia personal o porque es entregado por las empresas. ¿Podrá la compañía mantenerse a flote luego de años en que ha sido superada por la competencia y tras haber perdido casi el 95% de su valor bursátil? Ese es el dilema que enfrentan ahora sus ejecutivos. Pablo Mura, CNN Chile.